¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar mi December Daily y voy en el día, bueno, este... para cuando ustedes vean, pues este va a ser el día número 5, pero este realmente ya lo tengo casi todo terminado, solo me falta el día 31 y el día 5, entonces, este... el día 5 no lo había hecho porque no tenía las fotografías y realmente aún no sé qué fotografías voy a poner, pero pues ya voy a hacer la página y ya nada más le meteré las fotografías al final. Voy a utilizar este papelito 6x8, del pad 6x8, que trae foil, vean, me súper encanta, y no lo había usado, pues ya terminé casi mi álbum y aún no lo había ocupado, entonces lo voy a ocupar para esta página, que no sé por qué mi celular no está enfocando bien, y luego tengo este sobrecito en color craft que quiero poner por acá, mis embellecedores la mayoría van a ser azulitos, y aún no sé si le voy a meter este tag por acá, o si se lo voy a hacer con algún papelito decorado, o no sé, pero aquí adentro van a ir mis fotografías, lo más probable en un tag. Entonces sí, vamos a hacer la decoración del día número 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!